Los estragos de las fuertes lluvias en el Valle de Toluca llegaron hasta dentro de algunos comercios, tal es el caso de María José, a quien se le inundó su local con productos de belleza, esto luego de que la avenida Juárez en el municipio mexiquense de San Mateo Atenco sufriera inundaciones. Empezamos a meter lo más rápido que pudimos porque subió muy rápido el agua, pues como unos, no sé, la verdad, como unos 50 centímetros, pues hasta más yo creo. Las botas, escobas, palas, trapeadores e incluso con puertas en temporada de lluvia ya son parte de los establecimientos de esta vialidad, además de que han optado por colocar barreras de protección o construir en lo alto sus locales, así como mantener su mercancía en lo alto para evitar daños. Otras veces anteriores pues ya, o sea, ya han pasado por esto, o incluso hasta más grave, entonces pues ya tienen como que sus medidas. Es que todos ya están preparados prácticamente para esto, ya saben sus medidas, bueno ya toman ellos sus medidas. Y aunque esta vez aseguran haber estado preparados para no tener pérdidas materiales, las económicas siguen siendo un factor. Y es que de acuerdo con autoridades municipales, el pasado 31 de agosto fue el día con mayor precipitación en la zona con 27 milímetros cúbicos de agua. Diana Solórzano, Antena 125. Diana Solórzano, Antena 25. ¡Gracias!